Fíjate que en las relaciones de pareja se da mucho esto Es decir, de pronto el hombre tiene una cara larga El hombre apaga su luz Anda ya como ermitaño en una esquina Y la mujer lo ve y le pregunta ¿Pasa algo? Y el hombre con la misma cara de apache Puede responder Bueno, si responde A veces solamente gruñe Pero puede responder No, no pasa nada Pero en el interior En la cabeza de ese hombre Hay un sentimiento Posiblemente hay un enojo Y posiblemente un resentimiento Y la mujer insiste Quizás no ese día Al otro día que sigue a la mejor igual Oye, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada ¿Qué piensas que tengo? Otra vez Y entonces bueno Ante esa situación Podemos apreciar De que en las relaciones humanas Un gran porcentaje De esas emociones de baja vibración Que lastiman Y que incluso que pueden crear una herida Son el resultado De lo que nos decimos A nosotros mismos De una manera egoica No es real Pero hay una voz Un diablito Que está ahí en tu interior Diciéndote cosas Traduciendo las cosas Mira Es que no fue atenta Tu mujer ¿Qué le costaba Prepararte Un agua Fresca? Si sabe que vas a llegar Posiblemente A soleado Hombre Mínimo Una Una jarra de agua Un masajito en tus pies Y llegaste Y a lo mucho Hola, ¿qué tal? Bienvenido Y así Nada más Y entonces la historia Que nos empieza a contar Ese diablito Si no nos damos cuenta Si no estamos En esa conciencia Podemos tomar Todo Lo que Ese diablito Nos dice Y traducirlo Para nosotros O copiarlo Como una realidad Nos sentimos mal Nos sentimos dolidos Nos sentimos defraudados Porque ese diablito Evidentemente Tiene siempre Un enfoque negativo Ese diablito Tiene una característica Es generador De conflicto Es generador Incluso De pelea Y entre más Escuchemos A ese diablito Más conflicto Tendremos No solamente En nosotros Sino Más conflicto Tendremos Incluso En las relaciones Personales Entonces Por eso decía La mayoría De la De los De las heridas Que experimenta En este caso El ser humano El hombre La mujer Tienen que ver Con lo que se dice A sí mismo De manera negativa Y solamente Alrededor de un 20 Un 30% De esas heridas Que vive Tanto el hombre Como la mujer Son el resultado De algún choque De algún choque Con quizás La pareja Un hermano Una hermana Un compañero De trabajo Pero es un porcentaje Menor Lo cierto Es que tanto Uno Como el otro Hemos de llevar Todo un proceso De limpieza Y hemos también De conducir Todo esto Hacia un punto De comprensión De perdón Y sanación